Hijo de que yo no asesore de nadie, supongo que quizás porque se dio cuenta que a la abuela le invitó a esto y a ella después. O sea, no solo en eso, sino que dice, está bien, a tu abuela le traes cosas y está bien, es mi madre y se lo merece, te dijo ella. Pero también yo soy tu mamá y no te acordás de mí, algo así te quiso dar a entender. Hijo, es como nosotros no somos tan brutos y no nos quedamos así, nada más con las manos abiertas, averiguamos por todos lados y eso es mentiroso. Sí, no, es que tal vez no es mentiroso, sino que uno siempre va a contar su versión que le corresponde a uno, que le conviene a uno y obviamente siempre va a estar la otra. Si le preguntamos a la abuela y nos dice una cosa, si le preguntamos a la mamá va a decir otra cosa y ahí vos quedarías como mala hija. Al principio ella había quedado como mala madre, si le preguntamos a ella, no, no, o sea, pero por todo lo que pasó. Pero si ahora le preguntamos a ella, solo a ella, vos quedas como malísima hija. Sí, hombre. Y ahora juntamos las dos versiones, las dos tienen orgullo, tienen capricho, tienen resentimiento y tienen que aclarar cosas, así de fácil. Vaya, entonces, tu mamá al fin sí va a venir. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pero si querés seguir texteando con ella, así, como por texto, y si sentís vos que ya estás convencida y es necesario que vayas vos, anda y la vas a traer. Sí. Y en el camino pueden hablar y todo. Sí, mami, cuando estemos todos en el micro, vamos a ir. Ajá, está bien. No me voy, pero otra vez lo que mía. Lo bueno es que tenemos mucha gente que las apoya a las dos y quieren esa reconciliación. Y también tu abuela, que tanto puede jugar el papel como de ir a la casa de ella, vamos, hija, vamos, la es tu hija. Sí, la abuela, háblale. ¿Es la abuelita llamada a la abuela? Sí, viejo. Decirle, es que vale claro también, viejo. Tu mamá y tu abuela, si llevan bien ellas dos. Ah, vaya, entonces, sí. Pero háblale claro, abuela, fíjense, que yo quiero que venga mi mami, porque... Usted sabe que nuestra relación ha sido bien difícil y ahora este día es que por primera vez va a haber una celebración donde puede estar con ella. Sí, es que a uno tiene que estarle diciendo. No digas nada. No hay que ver simple. Mala hija. Mala hija. Si la, si la, si la, si la es simple, vos te pasaste. Vuelga la carne, no lo llevo ahí con la hija. Vuelga el diablo. Viejo, no lo llevo ahí con la grabe. ¿Qué te dice? Mamá, arrícame. ¿Vos? ¿O en la paleta? Mamá. ¿Vas a venir tu mamá? Le dije. ¿Qué? Una pechada en el pecho, respeto a la autoridad. A ver, ¿para qué va a pegar una pechada en la panza? Mamá y a todas las mamás, yo me voy a dar cuenta que a Enrique le gusta a los mayores. Sí, a Enrique. A ver tu mamá. A Juan con el otro, maldito. Ah, ¿y por qué no me fuiste vos? Pues yo no estaba haciendo nada. Julio, ¿qué estabas viendo vos? Sí, Julio, estás trabajando, viejo. ¿Te lavaste las manos? Me andabas pescando en el lodo. ¿Sabés a quién le hubiera llamado? ¿Sabés a quién le hubiera llamado? A tu ex, a la Johanna, que vaya ahorita. Me fecal, me mata a todas las personas. ¿Pero en vez de que se pierdan? Sí, porque allí se van a perder. A la chiquita. Sí, recuerda que ellos fueron con una cubeta, le dije, pues, y que era por el pollo. A la chiquita también. Llamémosle. Anda pues. Le llamémosle a la chiquita. Es que mire, da una lástima, así brincar. ¿A dónde están? Llaméme. Cállate, cállate. ¿Quiere que va de mi mami y la puede convencer que venga? No, 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 no. Pero, este, está bien, está paga. Pero, ¿hasta qué hora van a terminar de hacer la comida? ¿Cómo acá? ¿Hasta qué hora van a terminar de hacer la comida? ¿Cómo acá? pero y cree que no le va a decir vamos vamos y la vamos donde la naya pues sí para que comparta con vos hasta que termine la pan espera o después van a ir por ella solo que diga que si a cualquier hora que lo traiga ya sabes de por qué no va pero que lo traiga no me importa pero vaya usted vaya y dígale vamos y mira que pues sí tienes que compartir con la con la naya y no seas así así no 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 pues obviamente no 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 sí porque igual yo le escribí a ella yo le dije a ella y me digo vaya a que yo he comprado las cosas y todo eso, pero no sé si puede usted decirle que venga. O sea, vamos, mira, vamos, vamos. Yo le quiero. Yo le quiero compartir conmigo. Hola. Ya volvemos a comer. Me avisa a él que le dice. Después la voy a ir a traer a la hora pasada. Por eso la voy a ir a traer a la hora pasada. Por eso la voy a ir a traer a la hora pasada. Por eso la voy a ir a traer a la hora pasada. Dile que coma a las 3 y media o a la hora que ella salta la pueden ir a recoger a ella. Va, me avisa. Va. Entonces, pues, a esperar nomás a ver qué pasa. Y si acaso ella no pudiera venir o no quiera venir, pues tendrá sus razones. Pero ahí ya corresponde a vos para el lunes que vas allá. Venga, hija. Venga, mami. No, hija, gracias. Pero venga, mami. ¿Más? Seguí consintiéndola, mami. Yo la quiero, mami. Es la primera vez que podemos compartir en algo así donde está mami. Quiero empezar a hacer las cosas bien. Ajá. Yo le prometo dejar mi orgullo. Ponga también ustedes su parte. Empecemos a llevarnos bien. Y que, ajá, y que el lunes también le prometes que baje donde ella a verla y bla, bla, bla. Y que no solo va a ser... Que no va a ser solo ahora, traiga a su pareja, traiga a toda la familia que quiera a usted, pero venga. Puede ir a la presa. La vamos a mandar a traer. Si no sale a tiempo a las 3, yo la mando a traer. Vamos, la van a ir a traer a la hora que usted se desocupe. Esto va a durar hasta bien tarde y bla, bla, bla. Aquí va a dormir el rico. Voy a dormir con usted. No voy a ir con la fe. Vaya, entonces, pues... Ah, sí, sí vamos a ir, dígalo. Contón. Sí, vamos a ir. Ya viene. Ah, ¿de dónde viste? No le diría, mi amiga, ya viene. Pero, ¿quiere tirar a la piscina, va? Ah, sería bueno para mientras. Ah, pero los bichos están agarrando. Pero chacalinas son más que todo, ¿eh? Ah, ya van a volver a criar, pero es que malabona que secaron la sequía va. Malabona, tanto pescadito que va a morir. No, todos secaron el agua. Está secado. No, todos secaron. Vaya, entonces... Ajá, también, usa todos tus contactos. Va a ir también las de microbus. También va a ir tu mamá. ¿Tu mamá ya le habló? Sí, ya le llamó. ¿Y qué le dijo? Que no, pero le va a tratar... Que no, pero todavía tiene paz. Tu mamá tiene poder de convencimiento como vos. Sí. Más o menos. Tiene paja, tiene labia. Sí, tiene labia. Sí, tiene labia. No, por gusto es promotora de salud. Allá ha aprendido Zotote. Vaya, entonces... Hemos hablado de las malas madres, malas hijas, y de que a veces la falta de comunicación puede llevar a esto. Donde una hija se siente mal porque tal vez no tiene una buena madre según ellos, pero a veces también los hijos están fallando y eso es lo que pasa. Y a veces solo le echamos la culpa a nuestros padres, pero no es lo que estamos haciendo. No, no es lo que estamos haciendo. Como la Wendy. Así que bien, ahora estamos en un problemita porque se nos hizo las 12 del día. Las 12 y tenemos que preparar la comida para las madres. Estamos prometiendo que vengan a las 4, que vengan a las 5 y... Y todo tiene que estar listo a las 5, ya. Sí, pero hay tiempo todavía, hay tiempo todavía. Para las 3 tienen que estar listas la comida. Así que vamos a ver si está listo el almuerzo para darle almuerzo y luego ponernos con todo. Ajá, no parar a eso. Pregunte ahí, por favor. ¿Cómo va el almuerzo, tío? ¿Cómo va el almuerzo, tío? No, no, no. Ah, eso rápido. Las bichas son expertas. Carmen, vení para ver otra vez. Yo puedo pelagüevo. Vaya, las pelagüevo para ahí. Una pregunta, así para terminar esto de malas madres, buenas madres. ¿Qué puede decir usted de su madre? No, 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 porque a mí me gusta. Vaya. De mi madre, mire. Yo de ella no tengo ninguna queja. Ya al rato quería decir algo sobre su madre. Yo le quería decir mucho a mi madre porque... Fíjate que tal vez ella nunca me dio como lujo porque no me podían, ¿verdad? Ni nada. Pero ella siempre fue la mujer que se rebuscó por mí, andaba lavando y todo para ponerme... Para ponerme al kinder. Ella siempre era como que para mi hijita, todo. Siempre se preocupó por mí. Y yo creo que le agradezco mucho. Mira, a ver. Al bichito anda de cine. Y no tengo ninguna queja de ella. Ay, que va a pasar. Ajá. Para mí, mi madre es la mejor del mundo. Yo no tengo ninguna queja de ella. Y en ese día tan especial, madrecita hermosa, te quiero hablar. Te quiero agradecer por todo tu amor, tu cariño, comprensión, paciencia y todo. Más que todo, todo eso. Paciencia que te he tenido. Sé que tal vez no he sido la mejor hija, pero ahorita estoy intentando como serlo. No soy la hija perfecta que tal vez vos hubieras querido, pero trato de... De criticarte. Ajá. Tal vez cometí mis errores en el pasado. Pero ahora la veo todos los días en el palo ahí por el parque madura. Mira, a ver, ¿va a venir tu mamá? No. ¿No va a poder venir? No. ¿No va a poder venir acá? Ay, a ver, compré un regalo. ¿De verdad no? ¿Regalo? ¿No va a poder? ¿Por qué decía? Deciste que estaba... Pero es que no va a poder deporte a ella, ¿no? ¿Por qué la iba a traer? Yo voy a decir, Silvita le iba a traer. Había dicho que se reunieran en algún lugar de San Miguel. Pero el problema está, como le expliqué a usted, mi mamá no se conoce muy bien San Miguel. Nada más como metro de... Pero sí, lo más difícil está, hija. ¿Cómo vas a permitir que por eso no llegue? Pérez. Sí, mira, a ver, la persona que va a llegar a dejarla, la va a llevar en el punto donde le diga a Silvia. El problema está aquí con el transporte. Yo le había dicho a un tío mío, pero el problema está que podía en la mediodía irla a dejar ahí a San Miguel. Entonces, y también en la noche, Pérez, Silvita se iba a ir el mismo día en la noche. Ella me lo dijo ayer. ¿Ahora mismo? Ajá, ahora mismo. ¿Y quién ahí va a ir a traer ahí a San Miguel? Ahí el de Silvita se puede... Esa, lo más difícil, lo más difícil hiciste. Lo más difícil hiciste. Ahora que estás a punto, ahora vas a salir con que no pudo. Y bien, conté a esta tía la Carmen con esto. Todavía se puede, todavía se puede. Si no ha salido a Silvia, todavía se puede. Ahorita preocuparte, escúchame, escúchame, preocuparte porque venga ya, por cómo se vaya. Eso es lo de menos. A las 9 de la mañana ha salido Silvia. No, es paja, no ha salido. Llamémosle ahorita para mí. Llamarle y vas a ver cómo ha salido. Ay, no, buscame. Qué bicha más bruta es esa, man. Pero mi mamá está enferma ahorita también. Ay, ya sabe con otra cosa, man. De verdad, le llamo a mi mamá ahorita. No, no le llamo. Apúrrele. ¿Qué todavía Silvia? Hola. ¿Qué te dije, pues? Diputada. ¿Qué pasó? Ya viene. Es que nosotros queríamos saber si ya salió de San Miguel por la mamá de la Carmen. Sí. Vaya gato. Es la mañana, pues. Vaya. Ah, pues ya viene él. ¿Qué dice? Que le habló, pero ella le dijo que no iba a venir. Yo escuché con la cara. Es que mi mamá me... Es que lo habló allá. Es que mi hermano, ve. Ah, vaya. Y me dijo que estaba enferma, que fue la unida a venir. ¿Por dónde entienden? Que estaba enferma, no. Mire, ve. Mire, ve. Escuche, pues. Silvia. Maitra. ¿Qué me trae de bueno? Mire, ve. Mire, ve. ¿Qué me trae de bueno? ¿Qué me trae de bueno? Algo que solo haya en Oriente. ¿Qué está mal salado? ¿Qué me trae de bueno? Totoposter. Traiga tamales de elote, Gonzalo. Porque estos de aquí no me gustan. Muy dulces. Mire, ve. No me diga que ella viene y por primera vez va a llegar temprano usted. Y es milagro. No trae el viejo pelón, pues. Ah, la verdad que sí va. La lástima que imagínese esta bicha. Todo el tiempo decía que sí va a venir, que sí va a venir la mamá. Y hoy sale que, ay, no, que cómo va a llegar a San Miguel. Que cómo se va a ir de ahí. Que regrese, viejo. A ver, ey. Le dije que yo le dije que la señora que se viniera y que... ¿Sí? ¿Qué cuarto? Otra de más. Otra de más. La de más. La de más. El mecánico. ¿Ahí viene listado? Sí. Ay, eso. Ay, eso. Ay, eso. Bueno, a comer el bicho y después vemos. Bueno, a comerlo. Gracias.